ah ah le va a llevar zapetazos le va a llevar zapetazos armando cula pero sana wey como de ti que te van a dejar con el ojo morado ahorita que les diga wey eh les platico armando que hicimos ayer cochino te no se crean chicas no hice nada con el yo te me hagas y te suelto lo hace para lo que dijo de ti te la voy a montar culero eh te la voy a montar culero eh te la voy a montar wey eh te la voy a montar hasta que yo soy bien mierda te la monto te digo ana te quiere quemar por todos lados y si eh pues me dijiste cosas de ella perdon peste suelo lo que dijiste a ok a la vez a estos sacando sus trapitos al sol si le digo le digo le digo no te creas porque ana si se la cree no dijo nada ana eh no dijo ana ana si se la cree eh no ana no es cierto no dijo nada de ti no se me no como crees ah le digo te dijo desgraciada te dijo fea no es cierto no es cierto son mentiras son mentiras eh no dijo nada digo que nomas te quería para un palito ah no es cierto no es cierto son mentiras eso lo estoy diciendo ya ana eh son mentiras eh no más me estoy vengando 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 me estoy vengando